Ella no es tuya, te vendió sueño, ey, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego, esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego, yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir más hermanito, yo que tu ruedo compa, yo sé que a veces uno pila te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pirse de compra, ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie, ya perdí que si le iba a postear que no la taggeara, yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala, ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara, cuando ignoran tus llamadas se ríen en el carcajado, ey, métele si quieres pero no lo hagas público, cabrón, tú crees que tú vas a ser el único, que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao, hasta el carro de otro hombre te ha frenado, yo no soy tuya, te vendo sueños, sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello, lo mismo que hace con ellos, niño, cuántas veces te lo tengo repetir, yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí, yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí, una zeta contigo, si quieres llámame y voy, pero no pagues por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta, tip, no, tip, lo ha pasado bien, no pa' que le de follow, él quiere algo serio, yo quiero jugar, quiera o no quiera, te tengo en mis manos, diablo, tú estás loco, en Wall-E, chao, en mi cuerpo, piciao, no puedes salir de eso, estaba buscando esa vida, se perdió en los exes, yo soy tuya, te vendo sueños, sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello, lo mismo que hago con ellos, compañero, lo intenté, pero con él no se puede, él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe, ya el nivel que uno está, a quemarse con un leder, si la feria no circula, voy que doble y se te mueve, va a seguir, la que tiene más primo, nueve bocas tiguerones, hemos pasado por lo mismo, ese dimiestro no deja que un cuero le dé cariño, esa mujer te utilizó, te vendió sueños como un niño, cuando veo ese sistema, en realidad hasta me quillo, los números callejero quedan atrás como un cepillo, te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop, y a juicio a fondo, tú verás que eso se detornó, mono, se le advirtió, pero se empató lo cromo, el miedo es mío que la mate, ay si la vuelta es un bobo, te usé a ti pa' el video, pero todo fue un mediante, ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, son los más bellos, lo mismo que hace con ellos, Nata Records produciendo, Vulcano.